Buenos días, soy el Dr. Álvaro Pulero y quería presentarles el curso virtual que estamos realizando de ecocardomía transesofágica que vamos a desarrollar con el Dr. Adrián Amarque con los objetivos de ofrecer la guía para la realización de estudios transesofágicos y la identificación de las estructuras anatómicas, psicocardiográficas que podemos obtener con estos estudios. Es conocido que gran parte de la enseñanza o del aprendizaje, como he dicho, de la realización de estudios transesofágicos se basa en la adquisición de las destrezas necesarias para realizar los estudios. Conjuntamente con la maestría de educación y yo en cardiología de las facultades de ciencia médica de la Universidad Nacional de La Plata, en INSPIRE, hemos diseñado este curso a los efectos de brindar los conocimientos básicos necesarios que todo aquel que tenga la inquietud de acercarse a los estudios transesofágicos pueda llegar a obtener. Espero encontrarlos en este próximo curso que pueda ser útil para todos ustedes y muchas gracias.